El presidente de Chile, Gabriel Boric, fijó el martes la fecha del plebiscito sobre el nuevo proyecto de constitución. Este es el segundo proceso de cambio de carta magna que viven los chilenos, desde que en 2020 un 78% de los votantes se mostrará a favor de sustituir el texto heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero en septiembre de este año, un 61% del electorado rechazó un primer proyecto, sobre todo por considerarlo de izquierda radical. Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre e invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con el ineludible deber ciudadano de votar y definir en conjunto los destinos de nuestra patria. La coalición en el poder se ha manifestado en contra del nuevo texto redactado por un consejo dominado por fuerzas de derecha, calificando el proyecto de retrógrado en materia de derechos civiles y sociales. El proyecto preserva en esencia el tono conservador de la constitución impuesta en 1980, que pese a haber sido modificada varias veces en democracia, estableció un modelo que favoreció la privatización de la salud, la educación y las pensiones. Las encuestas pronostican que el nuevo texto también será rechazado. Boric indicó que si es aprobado, el gobierno trabajará en su implementación, pero que de lo contrario su equipo se abocará a sus tareas, descartando tácitamente un nuevo intento constitucional durante su periodo de gobierno, que finaliza en 2026.